Este proyecto se trata del purificador y pautilizador de agua. Lo hemos presentado para mejorar la calidad de vida de la población del paraje Campo del Cisne donde nosotros estamos ubicados. El agua no es potable en la zona y entonces hemos decidido purificar. Y bueno, nosotros somos de Campo del Cisne, como les dije, estamos a 15 kilómetros ahí, casi cerquita de los límites de Córdoba. Somos del colegio 825, agrupamiento 860008. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando en este proyecto? Un mes hasta que llegaba la Feria de Ciencias Zonal en Nojo de Agua y ahí pasamos a otra instancia que sería aquí en Santiago y logramos, mejoramos con todo el proyecto. Tuvimos dos meses trabajando con el proyecto. Sí, porque el agua que está en Campo del Cisne no hay agua potable y la gente recuje al agua de pozo, que no es apta para el consumo humano. Y por eso la iniciativa de nosotros fue mejorar la calidad de vida de los pobladores, porque mucha gente tiene que comprar el agua de otro lado. Sería el servicio del agua de otro lado que le trasladen de un pueblo hacia Campo del Cisne. Y nosotros tratamos de hacer que esa agua de pozo la puedan consumir sin gastar mucho. Hemos salido a caballo porque llovió mucho, en vehículo no se podía salir y hicimos 25 kilómetros a caballo en buro para poder salir a un jipio donde nos esperaban los profesores y para podernos traer hasta aquí. No, es un día hermoso donde participamos varios, así que queríamos estar sí o sí y buscamos la manera de salir. Porque allá en Campo del Cisne es toda tierra y cuando llueve es imposible salir en vehículo. Así que buscamos la forma de salir y así que hoy estamos acá. Es muy importante porque nosotros en la zona donde vivimos nunca se ha realizado este proyecto para participar. Y hace dos años se hizo la secundaria en nuestro paraje, en Campo del Cisne se hizo la secundaria. Y ahí los profesores hicieron los trabajos, nos pidieron opinión para hacer los trabajos y nosotros... 825, agrupamiento 860008. El curso cuarto año estamos. ¿Cuánto año están? Cuarto año los dos. Gracias. Amigos. Gracias.